Lo que se acuerde es conmigo, vamos a ver, sube, oh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y de una princesa que lloraba, no te quede tu rostro, la pena que la estaba matando, vamos a ver, y pa' aquí, y pa' allá, y pa' allá, y pa' allá, y pa' allá, y le pregunté por qué lloraba, ella me decía, me la paga, a la nariz va que derramado, vamos a ver, hay arjona champetudo, yo los veo echándose fresco, hace calor, que de bien no se burlaría, esa princesa que decía, mientras que éste estaba cansando, que con ella no jugaría, ni con otra tenga ser herida, aunque tengas que asesinarlo, vamos a ver los champetudo así, y es que con la mujer, ya, 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 saqué mi revolver y la punte, me dispare, ahí mismo me quité la vida, como dice, y que el hombre tiene que, inambulante de, que lo ha amado toda la vida, vaya que con las mujeres no se juega, no joda, y que con las mujeres no se juega, y que el hombre tiene que, inambulante de la punte, saque mi revolver, al mismo me quité la vida, Y que el hombre tiene que Inamorarse de la mujer Ahí viene el peluque Arriba, arriba, arriba Y yo soy la viuda que sale en la noche Buscando, buscando un amor que me quiera Para contarle mis penas Yo soy la viuda que sale en la noche Buscando, buscando un amor que me quiera Para contarle mis penas Vamos a acordarnos de la old school Lo que están tomando vamos a brindar hoy Y el que se acuerda con la mano arriba Dos, tres, vamos a la play La propia nubecita La propia nubecita La propia Esto es champetubo, no jodas, ¿cómo dice? Arriba Se mostaba en su nube Y suena En su nube voladora Vaya Cuando estaba Esta puerta Me la montaba Toda hora Y por eso le digo Ya le voy el mani a la suera Le voy el mani Y ya le voy el mani a la suera Le voy el mani Algo más ¿Quién se acuerda de esto ahí? Ah Y le entraba una agarradera Y así pasaba Y así pasaba todo el día Oye, pero Gertiani cuando amanecía Pero cuando amanecía No te acordaba No te acordaba lo que hacías Y eso era Y así pasaba todo el día Y así pasaba todo el día Pero cuando amanecía No se acordaba No se acordaba lo que hacías Y eso era Queque Sopa que sopa Sopa Y sopa que sopa que sopa Sopa Y sopa que sopa que sopa Sopa No se acordaba, Marcara Se iba Y se lockaba la Pylyceka y y suena Talle Arriba 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 Ya le voy el mani a la suera Le voy el maris Y ya le voy el mani a la meluela La 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 Sabi La 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 ¡Fuera! ¡A la ciudad! Te morí, pin, pin Y los zábaros se apenujé Esta niña se reina va Y ella se iba pa' la miniteca Y ella se iba pa' la miniteca Y toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Oye, ahora que estoy tomando la mustrago de guardién, te leo por Borja Había una mujer Y que sus ojos se van de fuego Y que sus lágrimas eran cosas de oro Y me dijo que las flores se van a quitar de tristeza Ay, cuando las heridas sangran en la conciencia Y me dijo que las flores se van a quitar de tristeza Ay, cuando las heridas sangran en la conciencia Vaya, 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 comienza Y primero me dijo que habían obligado A cantarme por conveniencia Su padre y su madre Pero a mi hijo no fue de triste Y que al infierno te vaya a quedar Y yo nací de mala Vaya, Luis, K. de León De los míos Esther María Alidalí Viva Y busco a alguien Y me decía la dama sin pena Y con el corazón Y busco a alguien Que me quiera siempre a mi manera Y me decía Vamos a decir tan activos conmigo así Así Y para allá Y para acá Y primero me dijo Habían obligado Ay, en el darme por conveniencia En su padre y su madre Y era bebé, solo una pareja Ay, pero bien, cuando el mundo existe Y que al infierno te vaya a quitar Yo nací de mala Y para acá Y por quien Y me decía la dama sin pena Arriba 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 En el Mediterráneo Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Y busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Y me decía, ahí me decía Corazón sacrado Y busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Suave